Si usted transita diariamente entre el puente de Provenza y el sector de Carrefour por la parte occidental, recuerde que cuenta con una nueva salida que lo llevará directamente hacia la autopista. Así opinaron algunos conductores acerca de esta obra. Era necesario, se estaba pidiendo desde hace mucho tiempo para la salida aquí a la autopista. Le agradezco también a la dirección del tránsito de Florida esto que nos ha hecho. Definitivamente fue una solución para nosotros. Yo voy siempre por la vía Piedecuesta, voy para la universidad, entonces definitivamente fue una muy buena opción. Para uno de los representantes del gremio de los taxistas, esta salida se convierte en una alternativa para desplazarse hacia Cañaveral y Piedecuesta, puesto que los conductores ya no tendrán que esperar a llegar al semáforo del bosque para salir a esta vía rápida. Antes de que se hiciera la obra de Metrolínea, esta cuña estaba y para nosotros era un alivio salir a la autopista porque siempre se ha fomentado el embotellamiento donde está el semáforo de la clínica de la Lulia a salir a Cañaveral. El director de tránsito de Florida Blanca reiteró que la entrega de los trabajos es un abre bocas para la terminación de otras obras viales que ayudarán a mejorar la movilidad en el sur de la ciudad. Vamos a entregar la obra que comunica al puente del bosque con el conjunto residencial Tairona. Es una obra que se inició igualmente en este periodo y creemos que se puede entregar en no más de tres meses.